hola hola todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate el día de hoy les estoy trayendo una pequeña reseña sobre este producto de l'oreal la vi en glow como la película la vi en rose o como sea que se diga eso es como que mitad francés mitad inglés entonces bueno es una línea de digamos que de productos porque no son no es solamente este producto sino son varios productos que l'oreal sacó este no hace mucho tal vez hace un año o así más o menos y yo lo compré en el lituania porque tenía muchísimas muchísimas ganas de aprobar estos iluminadores son cuatro iluminadores y los compré en lituania porque antes de mi viaje a lituania aquí no había visto esta línea pero ahora sí ya está en méxico así que si les gustaría escuchar qué tal me ha ido con este producto con estos cuatro iluminadores obvio quédense a ver este vídeo y bueno primero que nada les digo que el producto que tengo yo los cuatro iluminadores que tengo yo es el número 02 existe otra paletita y se ve igualita pero es el número 01 y se llama como se llama warm glow creo que se llama warm glow porque la que tengo yo es 02 cool glow y realmente a mí me llamó mucho o sea la primera vez que vi estos iluminadores la paletita que me llamó más la atención fue la otra la warm glow pero terminé comprando esta porque sinceramente la otra no me iba a servir para lo que realmente tiene que servir esta paletita que está para eliminar a la cara porque los tonos en la otra paletita son más oscuros así que si ustedes tienen la piel más oscura yo creo que les debería de gustar esa la otra paletita por sus tonos y este no no descarto la posibilidad de comprarme la para usarla como sombras porque realmente tiene tonos hermosísimos pero por lo que cuesta sinceramente no quise comprar aquella paleta porque dije no sé primero que nada si me va a gustar y segundo si no me gusta no la voy a usar ni siquiera para los ojos o sea como sombras y entonces mejor opté por esta estos son los tonos que tiene esta paletita como pueden ver viene en una paleta muy bastante compacta bastante yo digo travel friendly o sea buena para viajar tanto por su o sea tamaño bastante compacto como para porque también porque tiene varios tonos varias tonalidades de iluminadores yo creo que para para el gusto de cada de cada persona si se puede decir así y bueno este tiene cinco gramos y yo según entiendo son o sea los cuatro iluminadores tienen cinco gramos así que un iluminador tiene un poquito más de un gramo está hecho en italia y bueno el primer color que aquí sí que es al revés o sea luego uno está como que confundido no sabe cómo van los nombres de los colores por ejemplo en paletas de sombras verdad pero aquí como del otro lado vienen los nombres de los tonos vienen también como si fuera color del mismo iluminador por ejemplo este a este circulito es blanco entonces me hace entender que el circulito blanco aquí o sea el producto blanco es ese entonces el número 01 es moonlight se llama moonlight el número 02 que es este se llama oh my gold el número 03 se llama pink pearl y el último 04 bronze glace como pueden ver aún así tiene bastante variedad de colores o sea no son solamente colores sumamente claros también tiene uno con un tono bronce también les explican más o menos cómo iluminar la cara o sé qué tono y dónde poner obvio cada persona ilumina su cara según su gusto sus sus prioridades digamos así porque por ejemplo este para mí este tono el blanco aunque yo sea de piel bastante clara no me sirve como iluminador al menos que yo quiera ese efecto o sea el que da realmente ese tono porque no es blanco no sé si en la cámara se pueda captar pero tiene ese halo como azulado no como azul entonces yo sinceramente no quiero este iluminadores azules en mis este en mi cara digamos así entonces este está este tono me sirve más que nada para como sombra digamos así entonces pero en sí como pueden ver hay bastante variedad aún así en esta paleta ahorita les les hago swatches como son nomás cuatro tonos a les voy a hacer los swatches esta paleta yo este yo la había visto allá en mi país en una tienda y este costaba 18 creo 17 euros se me hizo muy muy cara sinceramente y siento que el oriel cada vez va subiendo más y más sus precios no solamente del oriel pero como ahora estamos hablando sobre el oriel pues este yo creo que suben bastante ya de por sí siempre ha sido una de las marcas y yo creo más caras de farmacia como lo llaman pero bueno este entonces dije la quiero pero 18 euros es mucho mucho dinero realmente y en aquel entonces entonces me compré uno de los iluminadores de maybelline ya tienen la resenia aquí en el canal y entonces este luego vi las mismas paletitas en otra tienda en una tienda como droguería porque la primera tienda fue como una tienda walmart por ejemplo no y no tenían ningún descuento y en la otra tienda que sí es como más tiendas simplemente de maquillaje y venden champús este tintes para el cabello y cosas así no o sea como farmacia droguería lo que sea y entonces este ahí vi esas paletas con descuento creo porque fue hace mucho me costó esta paletita 13 o 14 euros tampoco es suma tan barato digamos así pero me habré unos 4 euros tal vez o sea unos 80 pesos más o menos buenos entonces este y digo he visto esta línea aquí en méxico para pero no les voy a mentir no me he fijado cuánto cuesta esta paleta si ustedes ya saben o sea han visto de la paleta ya han visto su precio por favor déjenmelo saber en los comentarios este bueno más que nada para otras personas que estén interesadas en este producto y bueno les comento comento que este que la textura de los polvos o del polvo es bastante suave realmente es muy diferente a los aquí los tengo a la mano a los master chrome de maybelline los master chrome son suaves pero es suavidad muy diferente miren el tono blanco que tiene ese halo azulado y sirve o sea es una sombra ahora sí que una sombra preciosa no tanto el menor sino sombra el tono dorado es un poquito menos suave que el tono blanco pero también pigmenta muy muy bien luego el tono rosita es el que menos pigmento o no es tan tan digamos que no metalizado pero sino digamos que ilumina un poquito menos es para los días cuando quieren un poquito menos de este luminosidad digamos en sus caras en su cara y el tono bronce también es suave y este es un poquito más a potente que el el anterior pero también digamos que yo diría que los primeros dos tonos son los que tienen más más potencia digamos así son más fuertes a más eliminan más la cara y a los últimos dos son más suavecitos que no tiene nada de malo realmente este eso porque en esta paleta no dice que son son eliminadores este metal y metálicos metalizados o cosas así este como en el caso de los de maybelline de lo que yo me quejé en el otro vídeo o sea en el vídeo de o sea la seña de este de este producto entonces realmente a mí me gustan mucho se aplican muy bien a mí me gustan mucho el que me este el tono que me decepcionó un poquito es precisamente el rosita pero poniendo un par de capas llega a verse este la luz en la cara entonces este no tiene nada malo y esté hasta para los días cuando yo no quiero tanta luz en la cara yo lo uso el tono bronce es el que no ocupo porque ahora sí que me queda este me queda oscuro o sea no lo uso para la cara me refiero no y el tono blanco como les dije más que nada para la sombra entonces termino realmente usando solamente dos productos o sea dos tonos dirán entonces no vale la pena gastar más de 300 pesos si realmente no vale la pena tal vez sería mejor si la real la hiciera este o sea dos en dos o cosas así tal vez y a la mitad del precio por ejemplo este no sé siete euros o cosas así este o unos 140 pesos por ejemplo o 150 pesos por dos iluminadores pero también la pregunta es cómo dividirlos porque por ejemplo si yo quiero el dorado y el rosa y me los dividen así dejan el dorado con el blanco y el rosa con el bronce pues aún así tendría que comprarme toda la paleta para tener los dos colores que me llamen más digamos la atención pero bueno se me pregunta si yo me he arrepentido por haber comprado esta paleta sinceramente no obvio no me gustó el precio digamos eso es lo que no me gusta pero realmente me gusta mucho esta paletita y digo no no descarto la posibilidad de comprar la otra algún día tal vez no digo que mañana para usar esos tonos en los párpados porque son hermosos preciosos lo que sí de lo que yo sí me arrepiento es de haber comprado estos iluminadores al menos los dos tonos que tengo y yo y bueno si ustedes tienen esta esta paletita ya sea la cool glow o la warm glow por favor compartan en los comentarios su opinión sobre este producto porque a mí me gustan tanto las tonalidades como la duración en la cara porque me dura todo el día cualquier iluminador cualquiera de los dos al menos que yo uso me dura muy bien en la cara cualquiera de cualquier cualquiera de los a todos pero yo quisiera también que ustedes compartan sus experiencias sus opiniones en los comentarios obvio para que otras personas pueden leer qué tal les ha ido a ustedes y pues nada hasta aquí esta pequeña reseña mi opinión mi experiencia sobre este producto de l'oreal la vi en glow y pues nada yo espero que les haya servido este videíto que les haya ayudado a tomar la decisión si comprar o no comprar este producto aunque finalmente obvio como siempre o casi siempre les digo la decisión de comprar algo es suya nadie los o las obliga a comprar algo solamente uno comparte su experiencia pero aún así obvio uno espera que ayude a la gente con esto compartiendo sus a su experiencia con uno u otro producto por favor comparten este vídeo en sus redes sociales de me gusta a este vídeo y pues nada les mando muchas veces y abrazos y nos vemos en el próximo vídeo bye bye